Música Sí, gracias a Dios, cumplimos con las expectativas. Ya en estos momentos va finalizando, estamos haciendo ya las últimas rotaciones con las nenas y de a poquito va finalizando la jornada. Los clubes que participaron están, el Club Universitario del Nordeste, el Club Cune, está Chaco Forever, Olympicus, Sky Gym, que es un gimnasio de Fontana, Elite Gym, Sarmiento por supuesto, ayuda muchísimo. Porque acá en Chaco particularmente tenemos una rotación muy escasa de torneos, entonces necesitamos tener muchos torneos para poder llegar a los torneos nacionales o torneos ya federativos o en otras provincias de la mejor manera. Y esto le hace muy bien a la gimnasia porque no solo sirve como rotación, sino que también sirve como incentivo para los chicos que se están iniciando en esta actividad, que verdaderamente es muy linda. Es un torneo importantísimo porque ya es lo último que tenemos antes de participar en los torneos nacionales. Nosotros nos toca viajar este año a San Juan con el equipo del club. El equipo se formó netamente dentro del club, son todas chicas residentes del club y para el primer año de competencia haber obtenido medallas durante los selectivos, primeros puestos, primeros puestos, segundos y terceros y haber coronado con la clasificación del equipo completo para representar a la provincia del Chaco y al club Sarmiento también, es un logro gigantesco que nos inspira a seguir creciendo. Agradecimientos para todo el mundo, para los padres, el grupo de padres, la comisión de padres que estuvo atrás mío ayudándome, a los padres de los demás grupos que también brindaron su apoyo, a la gerencia que dio una mano muy grande y brindó soluciones para cuestiones que iban surgiendo en el momento y después al público en general, completamente agradecido porque esto fue algo muy lindo. Gracias por ver el video.